Este viernes se llevará a cabo la erradicación del proyecto de ley que legaliza el motocarro como servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros y carga en vehículos. La erradicación del proyecto será liderada por el congresista liberal Andrés Calle al explicar que el proyecto busca la conectividad terrestre de los municipios de categorías cuarta, quinta, sexta en vehículos clase motocarro. Con el mayor honor liberal recibimos estas banderas para defenderlas en la Cámara de Representantes. Defender a este gremio que le preste el servicio a esos municipios más pequeños y más apartados es una necesidad de este Congreso de la República. Y con el mayor gusto y honor de las banderas liberales que usted ha defendido los sacaremos adelante en el Congreso de la República. Se busca garantizar mayor seguridad para un gremio tan olvidado como el de los motocarros quienes han fortalecido la conectividad en distintos sectores de la sociedad colombiana donde no llegan buses, taxis y otros medios de transporte convencionales. Muchos pequeños municipios de Colombia solo tienen como opción de transporte los llamados motocarros que es bueno diferenciar esta actividad de la conocida como el mototaxismo. Motocarros son motocicletas adecuadas para el transporte, algún tipo de carga y que prestan servicios en lugares donde no llega otro tipo de transporte, donde no hay taxis, donde no hay buses urbanos y es prudente que los alcaldes tengan instrumentos para controlar el tráfico que evidentemente se crean en pequeños cascos urbanos y en alguna zona rural. Con muchos de las empresas de motocarros trabajamos un tiempo largo para buscar una reglamentación y la cruzamos incluso con otros gremios de transporte que han entendido la necesidad de regular esta actividad. Lo presentamos al Congreso, pero ya nos retiramos del Congreso. Queda un buen líder en esa tarea. Le pedí, porque tengo confianza en él, porque sé que es un hombre serio, porque sé que es un hombre con sensibilidad social, le pedí a la representante Andrés Calle que continuara con ese liderazgo y sé que lo hará muy bien. El evento estará acompañado por la Federación Nacional de Transportadores de Motocarros de las diferentes regiones del territorio colombiano. Está programado para las 2 de la tarde en la Secretaría General de la Cámara de Representantes.